Hola, continuaremos platicando de transferencia horizontal en bacterias. Ahora hablemos de conjugación. Para la conjugación es necesario recordar el experimento de Lederberg del 46. Lederberg partió de dos bacterias Escherichia coli auxótrofas, es decir, que no tenían la capacidad, por un lado, de sintetizar metionina y biotina y, por otro lado, trionina, leucina y timina. Estas bacterias, cuando las plaqueaba en un agar sin aminoácidos, ni biotina ni tiamina, no podían crecer, pero cuando las mezclaba obtenía colonias. ¿Cuál es la explicación a esto? La conjugación, en el cual hay una bacteria que decimos donadora que construye esta estructura que le llamamos el PILI-F, que es como un canalito en donde migra DNA de cadena sencilla de una bacteria a la otra. El modelo arquetípico de conjugación es el plásmido F o factor F, el cual pasa de una célula a otra. En el factor F tenemos genes necesarios para la estructura del PILI, proteínas de unión a DNA y un origen de transferencia que se llama el ORI-E. Vamos a ver cómo opera este factor F, cómo se conjuga el factor F. Aquí tenemos el factor F, DNA de doble cadena, y en el ORI-T hay un corte de cadena sencilla, ahí se pegan un par de proteínas, TRA-Y y TRA-A, las cuales van desenredando el DNA y paulatinamente que lo desenredan, acuérdate que está súper enrollado todo esto, pues va migrando a la célula receptora a través del PILI. El detalle es que al final pues queda una cadena sencilla, la cual se convierte en doble cadena, se sintetiza la complementaria por la maquinaria de la célula donadora, y lo mismo pasará en la célula receptora, en donde una vez que se transfiere toda la cadena sencilla, el factor F, este se circulariza sintetizándose la complementaria. Y pues bien, lo interesante o biológicamente atractivo de esto es cuando el factor F está insertado en el cromosoma de las bacterias. Como vemos aquí, aquí representamos el cromosoma de doble cadena de Escherichia coli y vamos a suponer que ahí está metido el factor F, que tiene todo esto que ya mencioné, incluido el ORIP, el origen de la transferencia, entonces ahí se corta, se va desenredando y migra a través del PILI hacia la célula receptora. Y al igual que acá, pues como se va generando una cadena sencilla, pues se completa, se sintetiza la complementaria y lo mismo pasará en la célula receptora, se sintetiza la complementaria y por homología es posible la recombinación, es decir, la inserción de esta doble cadena en algún lugar del genoma de la bacteria receptora. Vamos a ver estas figuras para tratar de que quede más claro. Tenemos el genoma de una bacteria que lleva el factor F insertado en su cromosoma, el cual llamamos ZEPA HFN, High Frequency Recombination. Y vamos a suponer que hay un gen que está en la vecindad del factor F, un gen que llamamos X o un operón, si quieres, un operón, el operón X. Y pues bueno, como en el F están las proteínas estructurales del PILI, pues se forma el PILI con una bacteria receptora que tiene su cromosoma también, pero carece de todo esto. Entonces, paulatinamente, se va a ir introduciendo DNA de cadena sencilla, pero hay que tomar en cuenta que el PILI no es exactamente la estructura más estable posible y en algún momento, pues se rompe. Y el DNA se va a ir transfiriendo tanto del factor F como lo que continúe del cromosoma de la bacteria hasta que se rompa el PILI. Y vamos a suponer que cuando se rompió, se interrumpe la transferencia de DNA y además del factor F, alcanzó a transferirse el operón X. Este operón X en la cédula receptora es cadena sencilla, se tiene que sintetizar doble cadena y una vez que está la doble cadena, se inserta por homología en algún lugar del cromosoma de la célula receptora, que se convierte en ese momento en una cepa HFR. Entonces, observa cómo a través de este proceso, más allá del factor F, es posible que el operón de una bacteria pase a otra bacteria y se le brinda alguna ventaja adaptativa, pues lo va a mantener. También hay plásmidos, no necesariamente factor F, que pueden conjugarse entre las bacterias. Tal es el caso del plásmido TI de la bacteria Agrobacterium tumefaciens. Pues todos los que hemos hecho ingeniería genética de plantas o que hemos generado plantas transgénicas, hemos utilizado Agrobacterium. Estas bacterias tienen un plásmido o mega plásmido que se llama el plásmido TI, el cual tiene una región que se llama región T o T-DNA, el cual se transfiere a células vegetales para que estas células crezcan generando tumores y que aparte sinteticen compuestos que se llaman opinas, por ejemplo, la nopalina, que solamente esta bacteria puede tomar como fuente de carbono y de nitrógeno. Digamos que esta región permite a la bacteria construir su casa y tener una fuente de alimento. Pues este plásmido TI tiene una región que llamamos TRA, que están genes necesarios para la conjugación, como lo que acabamos de explicar, de tal manera que una bacteria que tenga este plásmido por conjugación se lo puede pasar a otra, adquiriendo así la capacidad de generar tumores productores de nopalina o alguna otra opina. Y finalmente vamos a ver el proceso de transducción, que es la transferencia de DNA utilizando bacteriófagos como intermediarios. Estos bacteriófagos, cuando aterrizan en la bacteria, al igual que la Polo 11 llegando a la Luna, pues se inyectan su DNA y este se replica, se forman las partículas del fago y la célula truena liberándose los fagos completos. Eso lo conocemos como ciclo lítico, pero también existe la lisogenia o ciclo lisogénico en el cual el DNA del bacteriófago una vez inyectado, en lugar de replicarse, se inserta en el cromosoma de la bacteria y pues ahí se mantiene y la bacteria incluso puede dividirse y con ello replicar su DNA y pues incrementar el número de bacterias que tengan estos profagos, le decimos a esto. Y en algún momento, este profago se desprende del cromosoma de la bacteria, se circulariza, se replica y se producen las proteínas del fago que entra en ciclo lítico, la célula truena y se liberan fagos al medio. Pues este proceso, en especial el ciclo lisogénico, es un factor que juega en transferencia horizontal. Entonces, imagínate que aquí tenemos un profago insertado en el genoma de una bacteria y cuando se desprende para entrar en ciclo lítico, se lleva un pedazo del DNA de este genoma. Entonces, cuando se empaquetan las partículas del fago, pues no solamente está su genoma, sino también el DNA de esta bacteria. Y si esta bacteria luego llega, perdón, este bacteriófago cae en otra bacteria, le inyecta su DNA, pero no solamente va a ser el DNA del bacteriófago, sino también este pedazo que viene de la primer bacteria. Y si se inserta en el genoma de esta otra bacteria, tendrá el profago y también un pedazo del DNA de esta otra. Que si este pedazo de DNA proveniente de esta bacteria le confiere una ventaja adaptativa, habrá una presión de selección para mantener a las bacterias que conserven esto. Y un ejemplo de ello muy ilustrativo son los profagos en la bacteria patógena de humanos, Streptococcus piogenes. Aquí tenemos en estos círculos representadas los cromosomas de tres diferentes cepas de Streptococcus, M1, M18 y M3 USA o M3, nada más. Y con estas cajitas rojas representamos profagos y algo más. Por ejemplo, estas que tenemos aquí que están conservadas ya sea en M1 o M18 o en M18 y M3. Estas flechas púrpuras representan regiones ATTR que se necesitan para que el fago se inserte en el genoma de las bacterias. MF2 y MF3 son genes lisogénicos. PC es un gen que codifica una exotoxina y SDN es una estreptodornasa que en realidad es una mezcla de enzimas que se necesitan para acentuar la virulencia de estas bacterias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que M1 y M18 comparten esta región de DNA que adquirieron de un bacteriófago. pero también esta región que además de regiones propias del bacteriófago tiene un gen para una exotoxina que acentúa la virulencia de ambas bacterias. Y ojo, estas dos regiones aunque conservadas están en lugares distintos de los cromosomas de estas bacterias y fueron adquiridos por procesos de transferencia horizontal independientes regulados por bacteriófagos. Lo mismo estas regiones que incluyen el SDN en M18 y M3 están, insisto, en lugares distintos del cromosoma se adquirieron por bacteriófagos y le permiten a las bacterias acumular ciertas enzimas que se necesitan para causar la enfermedad. De hecho, este diagrama es más sencillo de lo que originalmente está reportado en este artículo. Voy a dejar en la descripción el link para que leas el texto completo si es que así lo deseas. pero bueno, yo creo que es suficiente por lo pronto. Si hay algo más que quieres saber de transferencia horizontal en bacterias, con gusto lo puedo preparar. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!